¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo. Bien, creo que el equipo se encuentra, bueno, afinando detalles para para enfrentar un un partido de 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 esa categoría. Nos vamos a jugar un un título y y bueno, ya los partidos de preparación que tuvimos ya los aprovechamos de la de la mejor manera y esta semana creo que es para para afinar detalles simplemente y bueno, estar listos ya para para el para el partido. Sí, sí, creo que hicimos una buena pretemporada, tuvimos tuvimos buenos encuentros con buenos rivales, pudimos darnos cuenta en lo que teníamos que mejorar y puntualizar las cosas que que estábamos haciendo bien, yo creo que el equipo viene viene muy bien preparado y te te repito, creo que es nada más estamos afinando afinando los detalles ya para para enfrentar a la Cruz Azul, ¿No? Pues mira todas las todas las semanas desde que desde que regresamos en los entrenamientos nos han hecho pruebas de de PCR y también nos hacen pruebas de sangre de de antígenos, esas pruebas nos las hacen una vez a la semana, de hecho hoy tuvimos otra prueba y y bueno creo que antes de viajar tenemos que hacer un PCR y bueno así estamos de de esa manera nos están controlando y creo que creo que toda eh todo va muy bien para para poder viajar ¿No? Eh no me no no sé, la verdad eso no te lo podría confirmar pero sí yo creo que para para poder realizar el el viaje pues todos tenemos que que ir con nuestras pruebas eh negativas y y no sé el doctor que otras pruebas tenga que sacar, las de antígenos y y bueno ya podríamos realizar para que podamos realizar todos el viaje pero la verdad desconozco si vamos a viajar todo el plantel. Sí claro eh digo esto esta preparación que hemos tenido es es un poquito eh anormal ¿No? Porque bueno nuestra preparación eh durante esta pretemporada pues es para enfrentar un partido de de final ¿No? O sea no para un inicio de de torneo eh donde a la mejor llegas a la primer fecha y vas de a poquito y vas agarrando confianza conforme van pasando las las jornadas eh nuestra preparación eh fue muy diferente porque es a tope porque vas a enfrentar a a un gran rival que acaba de ser campeón y y te estás disfrutando un título entonces obviamente hay presión porque eh esta pretemporada bueno la tienes que que planear diferente y y enfrentar los partidos de preparación de diferente forma eh casi casi que a tope por para poder enfrentar un un partido de de esa dimensión ¿No? Que estás jugando un título. No creo que bueno la mentalidad que tenemos todos es de de ir a ganar ese título eh siempre este equipo tiene que buscar eh ganar lo más posible eh obviamente de eh no no vamos como para cumplir nada más es es un título que nos estamos jugando un título y obviamente que que todo el equipo está mentalizado eh para ganar y y bueno así lo así lo así lo lo hemos eh transmitido desde desde toda la pretemporada desde que inició la pretemporada de que eh vamos a tener nuestro primer partido entre comillas como lo mencionas de de inicio de torneo bueno pues es es que te estás jugando un título entonces eh durante toda la pretemporada eh no mental no mentalizaron para para eso para prepararnos para eso para jugar un campeonato y y bueno todo el equipo está eh consciente de eso y y preparado para para enfrentar ese partido. Sí claro eh eh bueno buenas tardes eh claro que yo estoy muy consciente de lo que de lo que se está jugando eh desde que el primer día que hablé con con el presidente me lo hizo saber y y bueno estoy muy consciente que a lo que vengo eh como lo mencionas yo desde desde que llegué aquí el primer día sabía que que iba a enfrentar este partido y obviamente me mentalicé a eso me mentalicé a que a que venía a jugar eh ese partido principalmente porque bueno es es muy importante para nosotros poder conseguir ese ese título y bueno desde el primer día yo me mentalicé para para este partido y y para seguir eh en el torneo las primeras jornadas como lo mencionas y tratar de hacerlo lo mejor posible estar de de la mejor manera posible eh físicamente y mentalmente para para poder enfrentar estos partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!